Cuadragésimo cuarta semana de la cultura santiaguera. Hasta la comunidad pesquera de Cayo Granma en el litoral santiaguero llegó esta fiesta de la cultura profunda en su 44 edición. En la Casa de Extensión Cultural Aurora Ochoa se inauguró una mini biblioteca que tiene entre sus prioridades promover el hábito de la lectura. Comentan promotores y especialistas que toda acción para facilitar el encuentro del lector con los libros tendrá impacto en el distrito número 3 Antonio Maceo al que pertenece este aislote. Artistas, escritores y varias instituciones donaron volúmenes a este local que le cumple un sueño a la Plaza Cultural Santiagoera, al sistema de casas de cultura en su aniversario 45 y a la cultura cubana. La intervención en las comunidades es prioridad en la proyección cultural de la provincia y esta mini biblioteca será semilla de muchos proyectos en bien de Cayo Granma. Sobre el impacto de la Semana de la Cultura Santiagoera también se habla en las inmediaciones del foco cultural de la portadora Carabalí y Suama. Varios grupos danzarios y artistas se dieron cita allí para mostrarle a esta plaza sus diversas fortalezas desde la expresión artística. Roberto Rivero y Karina Sotomayor para el Canal Cubano de Noticias. Gracias. Gracias por ver el video.